Aquí tenéis a mis dos polluelos de Acaporni Fischer, de color blanco. Este tiene un mes y una semana. Se llama Leonardo Romani. Aún no sabemos si es macho o hembra, pero vamos, le hemos puesto nombre de macho. Y este tiene un mes y tres días. Tiene cuatro días menos que el otro, por eso es más pequeñito. Se llama Germán Palomares. Ya les vamos a dar a comer. Bien. Bien. Se roban la comida el uno al otro. ¿Lo ves? Es grande, se lo ataca más grande y claro, tiene más fuerza. Pero eso hay que alimentar un poquito más al pequeñito. La que le coja, que si no se va a quedar más pequeñito. Más debilucho, aparte. La papilla tiene que quedar caliente pero sin que queme y con textura ni líquida ni como cemento. Hay que darles tiempo a que traguen y luego también se cansan. Hay que tener paciencia, aunque ahora están muertos de hambre, porque son las doce y pico, doce y diez de la tarde y diez días a las cuatro de la mañana. O sea que han pasado unas cuantas horas. Y cuando ya no hacen el esfuerzo de seguir comiendo, no hay que forzarles. Ellos decidirán cuando paran. Cuando ya no hagan caso a la jeringuilla, entonces ya están satisfechos, ya están llenos. Dejamos un ratito que descansen. Veis que ya no va con tantos frases. También puede ser que a veces se enfría la papilla y ellos fría no la toman. Son como los niños pequeños, evidentemente. A ver cómo están. Siempre les fría la van a entrar con agua. Los niños pequeños. ¡Suscríbete! ¿Veis que no quiere más? A ver, pequeño. Parece que tampoco. Ahora les cuesta moverse porque quizás está con el buche lleno. No hay que obligarles a moverse mucho porque esto está en la papilla, lo que hemos dicho. ¡Suscríbete! 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 Siempre a pequeño trato de darle un poquito más porque va, pues eso, como tiene cuatro días menos, pues va un poquito retrasado con el otro. Lo que veis de fondo es un canario que tengo ahí, aquí en la cocina. ¡Suscríbete! 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 tal te puedes cargar a los pollos. Hay que limpiarles en la medida de lo posible, sobre todo el pico, que es donde se despega toda la papilla, porque como veis están muy guarretes, pero eso es por la papilla. Ya cuando se puedan bañar, pues ya se ducharán ellos. Se meterán en su bañerita y se limpiarán, pero ahora necesitan...